En el marco del Día Internacional de los Jardines de Niños, el equipo de Meganoticias encontró la guardería El Porvenir, ubicada sobre el boulevard El Tajito, un sitio cercano a la zona industrial de esta ciudad y rodeada por bodegas que ponen en riesgo la vida de los pequeños. Fue inevitable recordar el caso del incendio de la guardería ABC ocurrido el 5 de junio del 2009 en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, todos de entre 5 meses y 5 años de edad. Acudimos con el titular de Protección Civil de Torreón para conocer su opinión al respecto, sin embargo, no fuimos recibidos, aquí la evidencia. Nos trasladamos a Protección Civil del municipio para conocer los lineamientos que se siguen para dar la concesión a este tipo de establecimientos infantiles, sin embargo, nos dijeron que esta es una competencia del Estado, por lo que nos trasladaremos a la Comisión de Verificación para conocer qué es lo que dicen los regidores acerca del tema. Seguimos en busca de una respuesta en el sexto piso de la presidencia municipal, pudimos localizar a David Moreno Saenz, regidor del Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Inspección y Verificación, sesión donde comparece Protección Civil, pero este nos mencionó que no tenía conocimiento del tema ni podía emitir una opinión debido a que las estancias infantiles son de competencia estatal y no municipal. La protección civil, que es lo que es competencia del Estado y que es competencia del municipio, quiero pensar que eso es a lo que se refería Alfonso Mijares. ¿No hay acciones que tome el Ayuntamiento para verificar ese tipo de establecimientos? No, bueno, sí pueden ir y dar una opinión, una revisión, sí, pero realmente es una facultad que le corresponde directamente al Estado, sí, obviamente si hay una situación donde tenga el Ayuntamiento que emitir una opinión, pues obviamente va a ir y va a hacer las observaciones a aquella lugar y lo reportará más adelante a Protección Civil Estatal. Nos quedamos como al principio, sin un conocimiento de alineamiento sobre el otorgamiento de licencias de funcionamiento, seguimientos y verificaciones de funcionalidad y operativos de prevención en estas estancias infantiles. En Meganoticias, Bernardo Miguel.